Vamos a charlar con quien es uno de los responsables de Club 25 en el Club Excursionistas aquí de la ciudad de Santa Fe. Estamos hablando de un famoso salón de eventos, local bailable. ¿Cómo estás? Leandro Jodice. Buen día, buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? Disculpame, yo te aclaro, yo soy el dueño de la Club Excursionista. Está bien. ¿Dónde funciona el Club 25? No, Club 25 funciona en la zona de Boulevard. El dueño que es Gabriel Pedriel está conmigo en el Complejo Gares, que es ahí en el Frente Excursionista, lo que es el Jazz Club, donde encontramos un inconveniente grande porque nosotros tenemos un contrato por dos temporadas, en la cual ya pasó una, y debido a la pandemia y a toda la incertidumbre de saber cuándo volver, estamos con algunos problemas con la comisión directiva, obviamente, con los paros, con los plazos, pero bueno, esperemos que en el concurso de la semana siguiente nos pongamos a dar el acuerdo y darle una salida o algo, una salida lógica, digamos. A ver, ustedes tuvieron que cerrar ya directamente ese último fin de semana antes de que se decrete el aislamiento y van a ser los últimos en abril, seguramente, por cómo viene la mano, inclusive en Europa, Leandro, no solamente, digo, en Argentina, en todo el mundo está sucediendo lo mismo. ¿Qué tipo de ayuda han recibido, si es que han recibido algo, para paliar esta situación? Porque me imagino que tienen que seguir pagando alquiler y demás. Exactamente, no, la verdad que ayuda, todavía no lo hicimos ninguna. Fui malunco duro que por ahora el gobierno no pudo ayudar. Yo me imagino que porque hay otras prioridades. Pero bueno, nosotros estamos con todo, como cualquier persona, con cualquier ciudadano, que apostamos a una actividad. Y como dijiste vos, va a ser la última. Seguramente están hablando del plazo de junio, de julio del año que viene. Nos hemos acercado para el municipio, hemos tratado de hablar, de buscar una plataforma inicial que nos regale nada, si no, un crédito blando, como poder a variar los alquileres. Y bueno, mantenernos el rubro, que no es fácil. También no entramos en el rubro de chacones de eventos, no recibimos la ayuda de que le dieron a los chacones de eventos, la gente, bueno, no somos muchos, porque si bien es una actividad que muere muchísima gente, en realidad los dueños de la ciudad, que son pocos, tenemos 12 capas de la ciudad, entre papi y boliche, pero también tenemos muchísima gente involucrada, no solo directamente, sino directamente, sino también gente que trabaja a partir de lo que nosotros necesitamos, que es la diversión, la noche, y bueno, recupido que mucha gente ha tenido que ir para otro lado, y nosotros no es fácil cambiar el rubro. No es que es fácil decir, bueno, si quiero boliche, y ahora también como una cervecería, o gastronomía, que tampoco funciona, porque está difícil, porque no hay protocolos, porque no hay protocolos, porque no hay que cerrar media. Así que bueno, con esto tuvimos la suerte de que ustedes, los periodistas, debieran hacer lo visible, y ver qué soluciones para dar, y ver qué soluciones para dar. ¿Se puede, por ejemplo, pensar, Leandro, en un protocolo donde, qué sé yo, ahora que se vienen temperaturas más cálidas, haya un tipo de actividad al aire libre, o en grupos que sean tipo burbujas, es como un poco se está pensando para el regreso a clases presenciales, digo, ¿hay alguna idea que vaya en este sentido? La verdad que sí se ha presentado, nosotros no, si bien no me preocupaban por los eventos, pero no, ha sido, porque en mi caso, que tengo funcionistas en un lugar amplio, en un lugar gigante, pero calculo que una fiesta de 50, 60 personas, no es el mismo rendimiento económico, pero por lo menos no es el que se existir. Lo que más bonita no sé, porque la mayoría también son amplios, y había que quedarse, pero lo que me diría que yo, lo primero que me lo haría, es que poder hablar con las autoridades, hay tiempo, porque hay tiempo, y a mí de cualquiera se recibe la actividad, hay tiempo, y ver qué forma de un sitio, con nosotros, y el viéndole, la posibilidad de generar, los protocolos que comiencen, a la mitad de lo que van a venir, porque van a venir, a la camitina, van a juntar con el paso del chaquito, van a pasar a la playa, van a pasar el espigón, van a pasar en toda la ciudad, digamos, y la idea sería que los lugares que estén preparados, aunque sean reducciones de personajes, como los protocolos, van a poder trabajar. Claro. A ver, si esto continúa de esta manera, no quiero ser catastrófico, quizás, Leandro, pero, ¿de acá, a cuánto tiempo más se pueden subsistir, digo, no solamente ustedes como excursionistas, sino todos los boriches que están ahí en la ruta, en la 168, ¿hasta cuándo pueden subsistir con las puertas cerradas? No, mira, yo, con algunos colegas, no con todos, yo en mi caso particular tengo la posibilidad de tener otro trabajo, entonces, la verdad es que casi lo obvio, pero lo trato de sostener, sí, tengo compañeros que lo están pasando mal, que están haciendo ayuda a mí, o las familias para sostener el equilibrio altísimo, realmente altísimo, y que no, no creo que no va a pasar más gente, pero no va a ser más. La Municipalidad de Santa Fe la semana pasada anunció, leando una serie de medidas económicas para distintos sectores, por ejemplo, canchas de fútbol 5, que estaban en la misma situación que ustedes, ¿no fueron incluidos en ese paquete? No, ya el paquete no pensamos que íbamos a estar incluidos en el paquete de los algunos elementos, realmente, cuando nos vamos a un poco a un día a través de la página, también había un archivo supuestamente potencial, bueno, seguramente no estamos con que era el culo, que era indendible, pero, sí nos gustaría, y no nos den a la respuesta con los demás de los más duros. Como te voy a repetir, por ahí nosotros somos pocos, pero, hubo un montón de gente, yo sé, me parece que no merecemos por lo menos la capacidad de hablar y entendemos, yo que la verdad entiendo la pantalla, entiendo el agregamiento, pero, sí, bueno, teniendo una visión de la antigua cercana, digamos, vamos a preparar nuestro pueblo, tenemos un lugar de cuántos metros, mil metros cuadrados, bueno, vamos a ver cuántas personas nos permitimos, si son familiares, si vamos a hacer un acto, como un tipo burbuja, pero, bueno, por ahora no tenemos nada de eso, habrá que esperar, pero sí no cantaría que nos convoquen dinero, pero ahora, y no es mentira más allá de eso, a futuro, ¿no? Porque, como sabemos, la verdad, de la segunda parte, 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 para, 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 para decir, que justo es la oportunidad de ver una solución en este tiempo, que te vamos a abrir, para ver dónde van a ir, si realmente hay un plan, un plan, un plan, para la ciudad, y darle, que tengo, esta gestión nueva, que, que recién arranca, que no tiene nada que, para, y, me parece que tenemos tiempo, tener tiempo, para aprovechar y, bueno, y, hablando con nosotros, se me fue, se me fue el audio, Leandro, ahora, ahora sí, la última parte se cortó. No, que te decía, que buscarle, una solución entre todos, me parece que, que la oportunidad, hay que darle crédito a este gobierno, que es nuevo, el gobierno municipal es nuevo, que no tiene nada que ver, hereda, lo que es la, la unidad, la ordenanza, que fue la, la organización de los boliches, y, y buscarla con tiempo, o sea, que los plazos, que nos dicen a nosotros, es largo, es a junio, es el que viene, más o menos, hay tiempo, para, para buscar una solución. Claro, por lo pronto, digo, es la, la puerta que están tocando ahora, y un poco por esto también, están saliendo los medios, ¿no? Buscar la atención de la municipalidad, para que empiece a trabajar, sobre algún tipo de solución. Exactamente, por supuesto, lo primero, una ayuda, como cualquier sector, lo necesitamos, es una realidad, simplemente, para mantener la estructura, que ya teníamos, porque se caen, como cualquier negocio, si uno no arregla, si uno no arregla la luz, si uno no arregla el sonido, se va cayendo, y después también, hablar de este tema, de la relocalización, de los boliches, porque tenemos una oportunidad linda, con un gobierno nuevo, que hay gente joven, en la parte de la área de la comunidad, así que, sería ideal, ir planeando algo que funcione. Claro, Leandro, te agradecemos, por este contacto, para Agencia AER, y bueno, la seguimos en cualquier momento, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, por darnos la oportunidad, mando un abrazo. Chau, chau.